Con sus estrategias de alianza con lo social y el fortalecimiento institucional, inició la ejecución del plan de accesibilidad universal para que las personas con discapacidad o movilidad reducida tengan acceso a todas las instalaciones y servicios del Centro Administrativo Municipal CAM. La Vía Noticias y Más Televisión conoció sobre la reparación y puesta en funcionamiento de las dos plataformas salvaescaleras más los dos ascensores que son de uso exclusivo para las personas con discapacidad. La Vía Noticias de un noticiero regional, una noticia muy positiva aquí en la Alcaldía de Popayán tiene que ver con la reparación, mantenimiento, puesta en funcionamiento de estas rampas y el ascensor para las personas con discapacidad. Nos acompaña el guarda Potosí, bienvenido y ¿cómo funcionan estas rampas? Con mucho gusto, buenas tardes, mi nombre es Víctor Potosí. Como guarda de seguridad, nosotros somos los encargados de prestarle el servicio de la rampa para las personas con discapacidad. Ya les voy a explicar el funcionamiento porque nosotros tenemos que hacerle el acompañamiento, tanto de subida como de bajada. Entonces aquí ingresamos la llave. Bueno, aquí se ingresa la llave. Y le quitamos el seguro y hacemos este procedimiento. Bueno, yo me ubico por aquí para poder observar. Ajá. Ahí nos está explicando. ¿Las palancas de seguridad? Las palancas de seguridad. Y listo. Aquí ya ubicamos a la persona que es discapacidad y procedo acá a los botones de mando. Bueno, vamos a observar los botones de mando. ¿Esto está resguardado por seguridad precisamente? Por seguridad, por si de pronto para que nadie lo venga a manipular. Entonces aquí subimos rampa y le decimos a la persona que si ya está lista porque hay personas que vienen pues como es primera vez, llegan en estado de pues que le da nervios, le da miedo. Entonces aquí nosotros ya le decimos a la persona que si ya entonces ya subimos. Comienza a funcionar. En ese caso está subiendo. Está subiendo, correcto. Y sostenemos aquí el botón y va subiendo suave la rampa. Perfecto. Y cuando ya está en la parte de arriba, si la persona está acá, sube. Por ejemplo, si la persona estuviera allá, la va trayendo hasta acá. Sí, eso. Ajá. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una medida que llegue hacia aquí. Una medida nos dice aquí. Y entonces subimos la barra de seguridad. En lo que ya baja aquí. Al subir la barra automáticamente baja esta parte. Ajá, baja esta parte automáticamente. Y la persona de discapacidad aquí en silla de ruedas ya se ubica aquí. Y coloca las manos. Perfecto. Don Víctor Potosí, muchas gracias. Muchas gracias por esta ilustración que nos entrega sobre este funcionamiento. Correcto. Con mucho gusto y siempre la orden. Están también mis compañeros que cualquier momento que llegan a necesitar la rampa de una persona de discapacidad, me llaman, entonces les prestamos el servicio. ¿Y los ascensores funcionan de la misma forma? Los ascensores también están funcionando. También se hace el acompañamiento. Milton Iles, contratista con discapacidad de la Oficina de Control Interno de Gestión, se mostró satisfecho por la reparación de estas infraestructuras e indicó que esto muestra la voluntad de la Administración Municipal del Alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo por su apuesta a la inclusión, eliminando barreras de acceso a la Alcaldía para la población con discapacidad. Sí, amor, por fortuna la semana pasada ya se hizo mantenimiento y ya están en funcionamiento tanto la rampa como el ascensor de acá de la Alcaldía Municipal. ¿Llevaban rato sin este funcionamiento? Llevaban un poco más de un año larguito, así que estaban sin funcionar y todas las personas con discapacidad que venían a hacer alguna gestión, pues tenían que, no podían directamente dirigirse a las dependencias a hacer sus trámites. ¿Les tocaba pedir ayuda para subir por las gradas, digámoslo de esta manera? Sí, pues en su caso a los funcionarios les tocaba bajar desde las oficinas para llegar al usuario. Ya que estén funcionando estas rampas en correcto estado y también los ascensores, pues eso es una gran ayuda para las personas como en el caso que estamos hablando. Sí, claro, afortunadamente el doctor Juan Carlos Muñoz es un sintiente de la discapacidad y uno de los planes de él es darle a las personas con discapacidad su autonomía y hacer valer sus derechos. ¿Qué mensaje enviaría usted en este momento sobre esta parte? El mensaje es que todas las entidades que tengan atención a personas con discapacidad, pues le faciliten la accesibilidad para que no dependan de otras personas para hacer sus trámites.